La creación de 7 nuevas garitas y refugios en diferentes puntos y barrios tanto de Necochea como de Quequem. Bueno, después informando un poco lo que es el valor de boleto de la ciudad de Necochea, se compone en el día de hoy con un boleto plano de 80 pesos, un boleto obrero de 64 pesos y una tarifa con atributos sociales de 36 pesos. A modo de referencia voy a detallar algunos valores de las localidades aledañas. En este caso, por ejemplo, Tandil, tiene un boleto plano de 68,34, un boleto nocturno de 80,65 y un boleto multilineal, o sea, con transbordo de 102 pesos con 55. Pinamar tiene un boleto plano para no residentes de 134,69 y un boleto para residentes de 67,35. Bahía Blanca tiene un boleto plano de 76 pesos. Y General Pueyrredón, Mar del Plata, tiene un boleto plano de 74,38 que a partir del 2 de 9 del 2022 va a ser de 98 pesos con 44. Bueno, también queremos resaltar de que en el caso del corte de boletos, el 57% de los usuarios son beneficiarios de atributos sociales. Que un 29% de los usuarios aguanan un boleto plano. Que un 12% son boletos gratuitos por el programa municipal de boleto estudiantil. Y que el 2% lo utilizan el boleto obrero. Estos datos son informativos, ¿sí? De parte del, digamos, sale de lo que es Nación Servicio, o sea, el sistema SUBE. Yo anexé en el informe a los concejales un cuadro de la cantidad de boletos que se utilizaban en el último semestre por cada una de esas tarifas. Tarifa plana, social, boleto estudiantil y boleto obrero. Por ejemplo, boleto estudiantil se cortaron 172.000 boletos. Y atributos sociales, 877.000. Bueno, por todo lo anteriormente expuesto desde el Departamento Ejecutivo Municipal, vemos necesario, en primera instancia, garantizar el servicio de transporte público urbano de pasajeros en modalidad microómnibus. Ya que es de vital importancia para el traslado de miles de vecinos, trabajadores, estudiantes. Que para muchos es el único medio de transporte para trasladarse diariamente y poder desarrollar las diferentes actividades de un punto de la ciudad al otro. Muchas gracias.